Mamá, te mando mi receta del crocante de manzana. Media taza de harina, una de azúcar, media de... ...y cien gramos de manteca fría. Forma un granulado y colócalo sobre cuatro manzanas cortadas finas. Cuarenta minutos al horno y listo. Má, vos sabés de qué estoy hablando. Maicena, el top secret de tus comidas.